Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Eso viene, eso viene. La visión de inglés viene. Así que para agosto, en el nombre de Jesús, tendremos una clase de inglés. Amén. Dios me los bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están recibiendo lo que Dios nos dio allá? Amén. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, verdad, que tenemos de estar en la casa de Dios. No siempre tenemos estas oportunidades, así que cuando las tenemos, apreciémoslas, atesorémoslas y abramos nuestros oídos, verdad, bien abiertos y nuestros corazones para recibir lo que Dios va a hablar a nosotros hoy. Estamos en cambios profundos. Es un libro muy poderoso, un libro que nos ha ministrado a través de todo este semestre. Y le doy gracias a Dios por los maestros que hemos tenido aquí junto conmigo, el hermano Jaime y el hermano Richard. Y ya estamos culminando este libro. Pero este libro, verdad, nos ha ministrado y cada clase ha sido como específica, en un momento específico para nosotros en la iglesia, como matrimonios, como pareja, en todas las situaciones y en el ámbito en que nosotros, verdad, nos desenvolvemos. Hoy el título de esta clase es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Yo no sé si usted ha vivido momentos de conflicto, momentos difíciles, pero vamos a esperar que nos acomodemos, que busquemos el PowerPoint. ¿Estamos? Ya está. Este, entre los múltiples medios que Dios utiliza para madurarnos a nosotros, uno de los primeros que está en la lista son los conflictos. Los conflictos, verdad, están en la lista, yo diría número uno, que Dios usa para madurarnos, para madurarnos como persona, para madurarnos como hijos de Dios, para madurarnos como padres, en fin, en todas, en todas las áreas. Pero los acuerdos, verdad, los conflictos, que los podemos llamar desacuerdos, pueden significar un proceso, verdad, los desacuerdos, los conflictos, pueden significar unos procesos donde podemos crecer o decrecer. Eso va a depender de cómo nosotros tengamos la madurez para enfrentar ese conflicto. Podemos crecer cuando en una situación de una prueba o de un conflicto, yo puedo mirarme a mí misma hacia adentro y reconocer dentro de mí cosas que desconocía de mi corazón, cosas que quizás estaban ahí dentro y yo no las había percibido. Yo no sé si usted a veces se analiza a usted mismo y dice, ay, pero ¿por qué soy así? ¿Pero por qué pienso así? ¿Pero por qué actúo de esta forma? Entonces, los conflictos y las pruebas nos pueden hacer crecer cuando podemos adentrarnos hacia nuestro corazón y permitir que Dios trabaje a través de esa prueba. Pero también podemos decrecer, que ese es el punto más peligroso. Podemos decrecer cuando en medio de una prueba o de una circunstancia o de un conflicto, yo me hago, me escondo, ¿verdad? Me hago ciega y no permito que Dios trabaje en mí y culpo a todo el mundo de mis circunstancias. Empiezo, usted sabe que siempre cuando señalamos hay tres dedos mirando para acá, empezamos a hacer así. No todo el mundo es culpable menos yo. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de ceguera, estamos, el autor dice, estamos convenciéndonos y engañando a nuestro corazón de que el problema está fuera de nosotros, de que yo no soy el problema, el problema son los demás. Entonces, los conflictos y las pruebas siempre te van a llevar a dos puntos. Te van a llevar a crecer, dependiendo cómo usted, ¿verdad?, reaccione a esa prueba, o te va a llevar a decrecer, a menguar. Y eso, pues, puede ser muy peligroso cuando los problemas nos pueden llevar a menguar. Ahora, vamos a estar hablando en esta clase de hoy de conflictos, de desacuerdos. Y vamos a ver diferencias más adelante de lo que pueden ser desacuerdos sanos y desacuerdos insanos. Desacuerdos donde, verdad, las cosas no marchen bien. Yo sé que cada uno de nosotros, a través de la vida, a través del trabajo, a través de la iglesia, a través de tantas situaciones, ninguno de nosotros estamos aquí exentos de haber pasado por conflictos, de haber pasado por desacuerdos, de haber pasado por momentos un poquito turbios, donde nos tenemos que encontrar con una persona que se para al frente y se mantiene firme en su terquedad. Y usted dice, pero ¿cómo no puede ver? Pero ¿cómo no puede caer en sentido de lo que estamos hablando? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros en el ámbito familiar, laboral, y aún dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar en situaciones muy difíciles. Y las situaciones no las encontramos con personas. ¿Verdad? Que usted no tiene ninguna situación difícil con su perrito, ni con su mascota, ni con... No, porque las situaciones difíciles y los momentos que Dios va a permitir para que nosotros crezcamos, es rodeándonos de personas, tanto que nos van a aprobar en nuestras pruebas, a través de los conflictos y los desacuerdos. Entonces, ¿qué es un conflicto? Si vamos a definir lo que es un conflicto, ¿quién me lo quiere leer? Necesito el micrófono por aquí. El que tenga el micrófono lo lee porque estamos grabando. Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Una diferencia de opinión acerca de un asunto puede escalar y muchas veces lo hace a algo más serio y transformarse en pecado. Ok, entendemos aquí bien sencillo lo que es un conflicto. Es la diferencia de opinión entre dos o más personas. Yo puedo tener una opinión de que mis hijos lleguen a las 10 de la noche, pero mi esposo tiene otra opinión de que mis hijos pueden llegar a las 1 de la mañana. Ya ahí se va a promover un qué, un conflicto. Yo quiero el sábado salir a caminar y mi esposo se quiere quedar durmiendo. Es al revés. Ya ahí surge un conflicto. Ya ahí surge un conflicto. Porque empezamos a decir, pero ¿por qué no va? ¿Pero por qué te queda? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué tú nunca me complaces? Y los conflictos comienzan con cosas pequeñas. Que yo quiero un huevito hoy. No, pero yo no voy a hacer huevo. Yo tenía pensado hacer avena. Pero ¿por qué no me haces el huevo? ¿Por qué no? Porque ya saqué todo. Y se vuelve algo más grande. Y se vuelve un conflicto porque hay una diferencia de qué? De opiniones. Diferencia de ideas. Diferencia de gustos. Diferencia de qué sé yo, de tantas cosas. Y los conflictos pueden surgir en menos de un segundo. Por cosas simples. Como también pueden surgir por cosas más profundas. Entonces, los conflictos, ahí bien claro lo dice. Una diferencia de opinión acerca de un asunto no es pecado. No es un pecado tener diferencias de opinión. Pero se puede convertir, puede escalar. Y muchas veces lo hace a algo más serio y transformarse en pecado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque las pruebas o los conflictos cuando escalan a un nivel más alto se transforman en pecado. Y podemos dejar entrar el pecado dentro de nuestro hogar. Y hay una guerra continua entre el esposo y la esposa. Podemos dejar entrar el pecado en la iglesia. Y hay una guerra continua entre el líder, el director o los subordinados voluntarios. Y se puede convertir en un pecado de división. Y ese pecado de división ocurre dentro de la iglesia. Ocurre dentro del hogar por un conflicto. Ocurre dentro de un ámbito laboral. Donde ya aquella secretaria va y dice, no puedo trabajar con él. Me lo saco o me voy del trabajo. Yo no puedo estar con esa persona. Y aquellos que quizás trabajen en recursos humanos tendrán muchas quejas de esas. Hay alguien que se gie por ahí. Tendrán muchas quejas. Porque pues a veces las personas somos difíciles. Y en momentos dados podemos ser tercos, testarudos. Y mire, los conflictos pueden llegar a escalar a un nivel mucho mayor. A un nivel mucho peor. Entonces, las diferencias de opiniones. Tenemos que diferenciar hasta qué punto puedo caer en pecado con una diferencia de opinión. Y en eso es lo que vamos a analizar esta tabla. Si alguien me ayuda, pastor, ayúdeme, Joyce, a repartir estas hojas. Vamos a analizar esta hoja. Porque esto nos va a ayudar a diferenciar características. ¿Cuáles son las características que diferencian un desacuerdo de una discusión? Y vamos a analizar esta tabla. ¿Qué es un desacuerdo? ¿Y qué se puede convertir en una discusión? Que nos lleva, en la mayoría de los casos, al pecado. Y que quizás no la percibimos tan rápido. Pero está trabajando ahí para llevarnos al pecado. ¿Todos tienen la hoja? ¿Amén? Vamos a ir por esa hoja. Los que tienen los micrófonos lo van pasando. Para que vayamos participando todos. Miren lo que dice aquí. Usted tiene en la lista lo que es un desacuerdo. Y al lado lo que puede ser, lo que es un desacuerdo. Y lo que se convierte en una discusión. ¿Quién me quiere leer el primer punto, hermano? Usted que tiene el micrófono. Ok. Cuando dice conflicto sano y conflicto insano. Ajá. Sí, léame eso. Conflicto sano y conflicto insano. El conflicto sano, ¿qué es? Léame tres de ellas y las tres de al lado. Nada más. ¿Le sigo para abajo? Sí. Es una diferencia de opinión bien manejada. Lee el otro que está al lateral. Es una diferencia de opinión mal manejada. Ambas partes responden a una manera santa. Ambas partes responden de manera pecaminosa. Ajá. ¿Le sigo? Sí, dele. Expreso mi punto de visitar sin herir. De vista sin herir. Expreso mi punto de vista lastimando al otro. Ok. Hasta ahí. Vamos a esos tres puntos. Si vemos claramente, esto es como una radiografía de cómo pueden ser los desacuerdos y la discusión. Si entendemos claro ahí, lo primero es que es sano. Un desacuerdo puede ser sano, pero la discusión se convierte en algo insano y pecaminoso. No está bien manejada. Es una diferencia de opinión bien manejada en un desacuerdo. En una discusión es una diferencia de opinión mal manejada. Se responde de manera pecaminosa. Se lastima al otro en una discusión. Se lastima al otro. Si seguimos más adelante, en un desacuerdo, el objetivo es llegar a un consenso, a un punto donde ambas partes, ¿verdad?, lleguen a un acuerdo sano. Pero en la discusión tiende, el objetivo es ganar. En una discusión siempre va a haber una persona que va a decir, yo no me voy a dar mi brazo a torcer y mi propósito es ganar. Y es por eso que tiende a herir, tiende a lastimar, tiende a socavar y a mantenerse terco o terca en su posición. Porque no tiene ese espíritu de llegar a un acuerdo, ¿qué? A un consenso por el equipo, a un consenso por el matrimonio, a un consenso por el equipo de trabajo, sino que en todo momento quiere ganar. Entonces, tenemos que analizar esto bien porque esto se puede venir dentro de la iglesia y hace daño. Puede venir dentro de tu casa y hace daño. Puede socavar. En los desacuerdos, intento ser objetivo con mis argumentos. En la discusión, tiendo a mentir o exagerar. Solo hacer preguntas para entender mejor. En un desacuerdo se hacen preguntas. Con un espíritu tranquilo. Para entender mejor la situación. Suelo hacer afirmaciones categóricas para probar mi punto. En una discusión, la persona va a estar constantemente indagando para probar su punto. No levanto la voz. En un desacuerdo no se levanta la voz. En una discusión, tiendo a levantar la voz, gritar o hablar con sarcasmo. Mira, hermano, a través de los años que hemos estado en la iglesia y hemos tenido que a veces enfrentar situaciones difíciles. Cuando ya vemos a alguien que grita y levanta la voz, ya entendemos que esa persona está simplemente trabajando en una discusión y no en llegar en un acuerdo para el bien del equipo. Levantar la voz y gritar es sinónimo de que mi espíritu no está acorde al espíritu de Dios. Cuando yo levanto la voz y grito en un desacuerdo, vamos a ponerlo dentro de la iglesia porque Tranchini nos está hablando a la iglesia. Cambios profundos. Cuando surge un conflicto dentro de la iglesia, entre líderes, entre voluntarios, entre subordinados a diferentes comités, nunca debemos llegar al límite de alzar la voz. De interrumpir a una persona en una conversación. Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios. Donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Y lo vamos a ver más adelante por la palabra. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en senda. No estamos trabajando en unidad. Estamos trabajando en yo ganar, en yo tener mi posición al día y que tú sepas que yo gané. Y no es una batalla de ring. No es quien salió victorioso. Es como salimos en unidad de espíritu. En el vínculo de la paz, como dice la palabra de Dios. Soy muy cuidadoso de no decir algo que me pueda lastimar. Eso lo hacemos en un desacuerdo. El que entra en discusión utiliza palabras hirientes e incluso malas palabras. ¿Quién me quiere leer los tres que siguen? Si le pasa el micrófono a la hermana Joyce, hermano. ¿Tengo dominio? Tengo dominio propio para escuchar plenamente al otro. No dejo que la persona se exprese, la interrumpo. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. Creo que conocer la motivación del otro lo juzgo y le atribuyo emociones. No soy condenatorio al mostrar el problema del otro. Hago sentir culpable a la otra persona, la condeno. Mire, hermanos, cuando en una discusión usted hace sentir culpable al otro, se convierte en una discusión. Porque usted está señalando a la otra persona. Usted está lastimando a la otra persona. No dejo que la otra persona exprese. Te callas, le gritas, no, déjame hablar, o permiso, esto no fue así, y sigue con una retórica fuerte. Eso no es un deseo de resolver un problema. Cuando nosotros alzamos la voz a una persona o a un equipo o a un grupo que estamos en la iglesia trabajando para resolver una situación, un desacuerdo, cuando una persona entra a gritar y entra a interrumpir la conversación del otro, crea una barrera en la otra persona. Ya no hay una comunicación abierta. Ya no hay una comunicación saludable. Porque la otra persona, al verse agredida, al verse que se le grita, al ver que se le interrumpe, la persona queda como en un estado de que no voy a hablar porque si hablo, lo que voy a buscar es más que esta persona se ponga más airosa. Entonces, cortamos la comunicación. Se corta esa comunicación saludable que debería ser un cambio de opiniones saludables, llegar a pedir perdón si es el caso, si hemos fallado como líderes o hemos hecho algo que hay que reconocer cuando fallamos. Hay que reconocer también, y eso se da en una conversación saludable donde la otra persona expone sus puntos, el otro expone sus puntos sin gritar y respetando a la otra persona. Cuando gritamos, rompemos la comunicación. Se rompe ya de entrada la comunicación. Porque yo sé que esa persona lo que quiere es agredirme, lo que quiere es hacerme sentir mal, lo que quiere es decirme en la cara, tú lo hiciste mal y yo estoy bien. Y ninguna persona puede resolver un problema así. Los problemas se resuelven escuchando ambas partes y llegando a un acuerdo. Reconozco que fallé en esto, te pido perdón. ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Entonces, la persona que le gusta la discusión no trabaja de esa forma. Y mire, esto es bien lindo, como Dios nos habla a nosotros como iglesia. Esto es una clase poderosa. Como Dios nos ministra, como nosotros como líderes de la iglesia, como voluntarios, como personas que Dios ha puesto aquí para trabajar en la iglesia, debemos proceder. Debemos actuar. ¿Cómo se resuelven los conflictos dentro de la iglesia? Los desacuerdos, los desacuerdos en el hogar. Aunque Tranchini trae esta clase más para el cuerpo, ¿qué? Eclesiástico. ¿Cómo resolvemos los problemas? Dentro del grupo de adoración, dentro del grupo del ministerio de discipulados. Yo que tengo tanta gente debajo de mí. ¿Cómo resolvemos los problemas? A Jaime, yo y Jaime nos pasamos hablando. Y el maestro tal, ¿cómo va? Y el maestro tal, ¿cómo? ¿Y cómo resolvemos las situaciones que no vemos que caminan bien? Todas estas cosas las tenemos que dialogar en amor. Dice, tengo dominio propio para escuchar. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. Cuando juzgo a otra persona sus intenciones, hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado personas que nos han expresado a nosotros en momentos dados de discusión. Oh, esa persona cree que le voy a quitar su puesto. Y eso es poner como en tela de juicio el pensamiento de otra persona. Y no son cosas que edifican, sino que dañan. Dice, no soy condenatoria al mostrar el problema de otro. Hago sentir culpable a la otra persona y la condeno. Me enfoco en el problema actual, en un desacuerdo. Traigo a colación viejos conflictos. Me pongo histórico. Yo he tenido matrimonios que han llegado donde a mí me han dicho, pastora, siempre me recuerda mi pasado. Y eso no resuelve un conflicto. No podemos estar constantemente recordando cosas que pasaron 10 y 3 años atrás o 20 años atrás. Porque nunca vamos a salir del conflicto matrimonial. La diferencia de opinión nos acerca espiritualmente. La diferencia de opinión nos distancia espiritualmente. Toda discusión que te distancia espiritualmente de tu equipo no es de Dios. Es una discusión. Se convierte en un pecado. Esto es bien claro. Esto es bien así claro como el agua. Todo lo que me distancia espiritual. Todo lo que me hace rechazar trabajar. Hacer la voluntad que Dios me ha puesto en mis manos. Y digo, no voy a trabajar con esta persona, pero con esta sí. Y miren, hermanos, hay momentos en que Dios nos cambia a otro ministerio y queremos. Pero no porque en mi corazón se convirtió un desacuerdo en una discusión. ¿Me doy a entender? No porque yo no pude trabajar con los desacuerdos. Y como no pude trabajar con los desacuerdos, pues no trabajo contigo. Eso se convierte en un pecado. Eso se convierte en un pecado porque se convierte en un paso de división. En un paso contrario, ¿verdad? A lo que nos está hablando aquí el doctor Tranchini. Dice, la diferencia de opinión nos distancia espiritualmente. Dice, si no resuelvo la diferencia, sigo amando al otro. Mire qué lindo. Sigo trabajando. Sigo haciendo la labor que Dios me ha mandado hacer. Si no se resuelve la diferencia, guardo amargura. Protejo la reputación de la otra persona y no divulgo la diferencia. Anhelo mencionar el incidente con otros y caigo en el chisme. Entonces, esto es una lista, ¿verdad?, que nos trae el autor en el libro que es poderosa. Yo aprendí mucho de esto porque a veces uno, ¿verdad?, se le olvidan ciertas cositas. Pero Dios vuelve a recordárselas a uno la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es un desacuerdo? Vamos a ver. Vamos a ir a pasar el slide. ¿Qué es un desacuerdo? ¿Quién me lo quiere leer? Es, en un desacuerdo puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. El objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa. ¿Cuál es el objetivo? Zanjar qué? La diferencia de opinión que nos separa. No es, en un desacuerdo, no es que yo me reúno contigo, tengo un desacuerdo y ahora hay una línea divisoria tan grande que no puedo trabajar contigo. Ahora no hay un proceso de reconciliación. Ahora, como tú me diste, como tú actuaste así, o como yo actué así, o como tú no lo hiciste de la forma que yo quise, pues ahora hay una barrera divisoria. Y ni tú ni yo podemos trabajar juntos. Y eso es peligroso, muy peligroso. El objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa. Y en todo lugar, en todo momento, cuando surgen diferencias de opiniones, no estamos hablando que uno gana al otro, que uno tiene más razón que el otro. Y que el otro quizás no tenga la razón. Vamos a ponerlo así. Puede ser que uno tenga la razón, pero tenemos que llegar a un consenso de unidad. Y un consenso de reconocer cómo podemos trabajar esta diferencia. Para estar, el objetivo debe ser para estar, ¿qué? Unidos, no separados. Unidos. Unidos. Se vale cuando nosotros, usted me preguntara, pero pastora, se vale que cuando surja una situación, yo me sienta triste, y quizás necesite estar una semanita o dos tranquila, pensando y analizando, ¿cómo voy a trabajar en esto? Pues sí se vale porque somos humanos. Pero no se vale estar meses o años usted en una actitud divisoria. Eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Mire, ¿qué más es el desacuerdo? Continúa ahí. En el desacuerdo estoy controlado porque por el espíritu y mi forma de argumentar mi punto de vista no es agresiva. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos, cuando nosotros vamos a una reunión o a una situación donde vamos a expresar diferencias de opiniones, y usted sabe que se va a presentar una situación difícil, lo primero que debemos hacer es llegar a esa reunión en oración. Llegar a esa reunión revestido del Espíritu de Dios y decirle, Señor, yo no quiero que salga mi yo. Yo quiero que sea tú, Señor, trabajando en esta diferencia, trabajando en esta situación. Yo quiero que tú me quites a mí y te pongas tú. Porque tenemos que reconocer, hermanos, cuando fallamos. Tenemos que reconocer cuando la otra persona tiene la razón. Tenemos que reconocer, y eso solo lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos sabiduría para decir, espérate, yo tengo que trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Ayúdame, Dios, a entender y a canalizar. Y aunque hay cosas que no me gusten, Señor, por la unidad del pueblo de Cristo, yo quiero trabajar en esta armonía de Dios. Eso es bíblico, hermano. Dice, estoy controlado por el Espíritu y mi forma no es agresiva. Dice, si no se resuelve la diferencia, ¿qué dice ahí? Le doy el regalo a la otra persona de que piense diferente a mí y le sigo, ¿qué? Amando. Y le sigo amando. Por eso es que Dios cuida mucho la unidad de la iglesia. Porque cuando hay diferencias de opiniones, y estas se convierten en pecados, se convierten en discusiones dentro de la iglesia, lo que surge es división. Ya no surge unidad, surge es división. Porque va a haber un grupo que dice, yo pienso así, y a veces el grupo comienza pequeño, pero ese grupo va creciendo. Porque usted le da su opinión y el otro dice, me gusta tu opinión, tienes razón. Llega un tercero y dice, ¿por qué? Ay, porque tú no estás con aquel grupo, tú estás con, me gusta este grupo, me quedo con este grupo. Creo que es así como debe ser. Y cuando usted viene a ver, hay un cuerpo dividido. Y Dios no quiere un cuerpo dividido. Dios quiere un cuerpo unido. Un cuerpo en unidad de espíritu. Así que le doy el regalo de que, de que la persona piense diferente a mí y le sigo, ¿qué? Amando. Y le sigo amando. Así que, en una discusión, hay dos objetivos también, vamos a ver. Los resumimos. ¿Quién me los quiere leer? ¿Qué es una discusión? ¿Qué es una discusión? Es cuando tú me ofendes, cuando tú me ofendes, al contrario, al contrariar mi voluntad, y yo respondo confesándote todas tus ofensas y explicándote cómo todos mis fracasos son tu culpa. Discusión. Cuando discuto con alguien, lo lastimo. El objetivo es ganar. Ajá. El objetivo es ganar. Pero mire lo que dice, me gusta el punto primero. ¿Qué es una discusión? Ahí está bien claro que en una discusión yo no estoy buscando llegar a un acuerdo contigo. Yo estoy buscando llegar a mostrarte a ti que tú eres el culpable de todos mis fracasos. Tú eres el culpable de que yo actúe así. Tú eres el culpable de que yo me enoje, de que yo me enfade, de que yo esté molesto, de que yo me siente por meses. De que yo no quiera hacer nada. Tú eres el culpable. Mire, hermano, eso se da dentro de la iglesia. Y a veces no lo percibimos o lo vemos como que, ah, no pasa nada. Sí pasa. Sí está pasando y el enemigo puede estar trabajando. El enemigo puede estar trabajando y es astuto, sigiloso. Y usted, si es líder, tenga cuidado porque puede venir sigilosamente por los voluntarios que usted tiene. O por aquellos por los cuales usted, verdad, trabaja, bajo los que usted está, bajo liderazgo. Entonces, nosotros, Dios nos insta como iglesia a tener cuidado con esto. Porque la discusión se convierte en un pecado. No lo dice la pastora, lo dice la palabra de Dios. Se convierte en un pecado. Dice, cuando discuto con alguien lo lastimo. Le digo, tú eres el culpable. Tú no cuidaste mi corazón. Tú me hiciste desenfadar. Vamos a ver qué dice la palabra. El objetivo de este punto es ganar. Ese es el único objetivo. Es ganar. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4.3. ¿Quién me lo quiere leer? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. Esfuércense. O sea, la unidad requiere qué? Esfuerzo. Puede que yo no esté 100% de acuerdo contigo. Porque la realidad es que en la iglesia no estamos 100% de acuerdo con el líder, con el hermano que dirige. ¿Pero por qué lo dirige así? ¿Por qué no lo hace así? No estamos 100% de acuerdo. Seríamos, verdad, mentirosos. Pero la realidad es que Dios nos dice, fuércense. Es como que haz el sacrificio, haz la intención de mantener el vínculo de la unidad y de la paz. Cuando yo no mantengo el vínculo de la unidad, yo busco aislarme. Yo busco que otros se... A veces no tenemos ni que hablar. Pero nunca el hecho de que usted no hable con palabras no significa que usted está dando un mal ejemplo. Porque también nuestras acciones hacen determinar muchas preguntas a otros. ¿O no? Muchos pueden preguntar, ¿pero por qué la hermana ya no trabaja? ¿Pero por qué la hermana ya no toca el instrumento? ¿O por qué la hermana se sentó? ¿O por qué el hermano se sentó? ¿O por qué el hermano ya no trabaja? Y nos podemos hacer muchas preguntas. Y quizás usted no está divulgando nada, pero dentro de su corazón hay un pecado de discusión. Algo que no se resolvió. Algo que usted no está trabajando para la unidad del cuerpo de Cristo. Y mire hermano, esto requiere esfuerzo. Porque esto requiere... Yo no digo que a mí no se me ha hecho a veces difícil. A veces, dígame usted a mí que ninguno de nosotros se nos hace bien fácil cuando no estamos de acuerdo con alguien estar lo más feliz. No. Somos humanos. Estamos como... Ay, de verdad. Como que estamos un poquito disconfort, como dice el americano. Como que no nos gusta. Pero el Señor nos dice, esfuércense. Es una práctica, es una disciplina. Esfuérzate. ¿Qué yo saco con esta actitud, Dios? ¿Voy a sacar unir el cuerpo de Cristo o lo voy a desunir? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué yo saco con esta actitud? ¿Saco unir el cuerpo de Cristo o traigo desunión? Por eso es que nos dice, esfuércense. ¿Por qué? Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, la paz para Dios, la unidad del Espíritu, es sumamente importante para Cristo en la iglesia. Así que todo lo que en la iglesia se trate de meter como discusión, hay que darle un pare. Un stop inmediatamente para que Dios mantenga la unidad de la iglesia. Y si soy yo la que estoy ocasionando eso, que Dios trabaje conmigo. Y lo tenemos que reconocer. Así que vamos a ver por qué se origina un conflicto. ¿Por qué hay esa situación de que ya no quiero trabajar contigo? De que ya no soy tu amiga. Ya no te voy a invitar a mi casa jamás. Antes te invitaba, ahora se cerró la puerta. Ya no eres mi amiga. Y ya si te vas a la iglesia que entras por la puerta del frente, yo me voy por la de atrás. ¿Por qué surgen los conflictos? Vamos a ver, ¿qué origina un conflicto? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? Son preguntas. ¿Por qué nos sentimos enojados? ¿Por qué ya no te puedo ver la cara? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona cada vez que la veo no quisiera ni mirarla? ¿Por qué surgen los conflictos? La misma Biblia nos da la respuesta. ¿Quién me lo quiere leer? Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Santiago llega a la profundidad de por qué surgen los conflictos. Usted puede decir, bueno, los conflictos surgen porque mi papá era así y yo soy así. Surgen porque yo no comí y venía de mal humor. Surgen porque yo tenía las hormonas por los quintos cielos y se dispararon y no pude trabajar la situación. No, a veces ponemos muchas excusas porque surge un conflicto. ¿Por qué se explotó esto de una manera que no lo podemos controlar? Y la Biblia es clara y nos responde. Surgen de dentro de nuestro corazón porque anhelamos algo porque no obtienes lo que quieres. Los conflictos surgen porque no obtenemos lo que queremos. Los desacuerdos, estamos hablando de los desacuerdos, no son pecados, pero las discusiones sí son pecados. Lleves eso claro en la mente y tienes la tabla. Ahora, ¿por qué peleas? Porque no tienes lo que quieres. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, bajo un ministerio, no todo va a estar acorde a lo que tú quieres. No todo va a ser como tú pienses o como tú anheles o como tú desees. Puedes que tú tengas bellas ideas, lindas intenciones buenas. Puedes que aportes algo bonito, pero lo tienes que aportar en amor. Y eso que tú aportas lo vas a aportar no que obligándolo, sino en un ambiente de amor y de respeto hacia la otra persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que trabajar con ideas que nos vienen a dar a nosotros como pastores y nunca le decimos a la persona de mal humor, pero qué clase de idea, hermano, cómo se le ocurre a usted traerme esa idea tan macabra dentro de la iglesia? ¿Cómo a usted se le ocurre? Más sin embargo, con amor redirigimos a la persona. Y le decimos, espérate, hermano, es que eso no es así, porque es así, así. Y la persona te da las gracias. Ay, gracias, pastora, porque no lo veía de esa forma. O gracias, pastor, porque no lo veía de esa forma. O gracias, líder, porque no lo veía de esa forma. Pues mire, esa idea buena la podemos implementar eventualmente. En estos momentos no la podemos implementar, pero está buena. La voy a apuntar. Vamos a estar orando por eso. Pero a veces la gente quiere que las cosas se pongan ya y como yo quiero. Entonces, estas cosas, el conflicto se origina porque lo que yo tenía en mente, lo que yo traje a colación, lo que yo traté de implementar, no se hizo. Y como no obtuve lo que yo quería, pues entonces surge un conflicto. Porque yo me siento herida, no tomaron mi idea. Yo la quería que la tomaran ya, en el momento. Y como no quieres algo, se vuelve en una pelea. Hay pensamientos que nosotros tenemos que desenmascarar, que los escuchamos constantemente durante nuestra vida. Vamos a ver, son dos frasecitas que constantemente escuchamos. Dos frases que escuchamos constantemente. Dice, me hiciste enojar o me has hecho enfadar. Estos son dos frases que nosotros usamos y que como las usamos tan repetidamente, ya se convierten como si fueran un versículo bíblico en nuestras vidas. Como que es una realidad. Como que eso es una verdad. Tú me hiciste enfadar, tú me hiciste enojar. Y cuando miramos la profundidad de esas frases, esto significa que dejo saber a la persona que tú eres el causante de mi enfado. Tú eres la razón por la cual yo actué de esa forma. Y mire, hermanos, yo no sé. La salvación es qué? Individual. Su plato de comida es qué? Individual. Sus zapatos son individuales. Usted no le presta su zapato a todo el mundo. Ni su ropa. Sabes, tu actitud es individual. Tu actitud no le pertenece a otra persona. Si otra persona maneja tu actitud, estaríamos bien mal. Porque cualquiera se le ocurriría poner una actitud fea en mí. Y yo venir aquí, mirar, y usted decir, ay, pastora, ¿por qué usted vino así? No, no, porque me está controlando la hermana Claudia acá y me dice que haga esto. Parece así como de muñequito, pero es la realidad. Mi actitud, mi enfado, mi enojo, no me lo causa nadie. Mi enojo me lo causo yo solita, lo alimento yo solita, lo engordo yo solita, porque es mío. Y el Señor es claro en esto. La otra persona no es la causante de tu pecado. Vamos a leer ciertos versículos bíblicos que vienen a continuación. ¿Quién me quiere leer? Marcos 7, 21 al 23. Mira la respuesta que nos da Dios. La da la pastora, la da el líder. No, no, la da Dios hoy. La persona no es la causante de tu enojo. Dice, ¿por qué qué? Mi enojo viene de adentro de qué? De mi corazón. De mi corazón salen los malos pensamientos. Hoy no me junto contigo. Hoy yo tengo un café en mi casa, pero tú no vienes. Vienen todas las demás, pero tú no vienes. Esa ni se le ocurra. No va a entrar a mi casa. O sea, los malos pensamientos, la maldad, el engaño, la calumnia, la arrogancia, que es el orgullo. El orgullo es muy fuerte. Y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a otras personas. Me contaminan a mí. Me contaminan a mí. Así que yo no puedo culpar a nadie por mis acciones, por mi enfado, por mi enojo, por cómo yo me sienta dentro de la iglesia. No, yo tengo que analizar mi corazón y decir, Señor, ¿por qué tengo estos pensamientos? Mire, hermanos, dígame usted, ninguno de nosotros, todos nosotros, hemos vivido momentos donde alguien no nos cae muy bien, nos cae pesadito. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué? Pero usted puede alimentar eso hasta que llegue a mirar a esa persona con odio. Pero es usted el único que lo alimenta. Así que cuando nosotros tenemos esos pensamientos, nosotros tenemos que ir de rodillas y decirle, Señor, mira lo que pienso, quítame esto. Porque eso, la Biblia dice que se convierte en una raíz de amargura tan profunda que puede llegar al odio. Y cuando yo tengo eso por una persona, la Biblia no me dice que eso es bueno. La Biblia lo llama pecado. Tan simple como eso, la Biblia lo llama pecado. Dice Proverbios 19, Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto, ¿qué? Las ofensas. Cuando nosotros entramos en ese espíritu de unidad, del vínculo de la paz, de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, vamos a hacer todo lo posible por hacer morir nuestro yo y que viva lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es así de sencillo. Si hoy nosotros no estuviéramos aquí, hoy nosotros como pastores no estuviéramos aquí con tanta gente que hace cosas, que dice cosas, no estuviéramos aquí porque estuviéramos amargados, heridos, lastimados. Tú me hiciste lastimar, el hermano que se fue me lastimó, ya no está aquí. La hermana que se fue me lastimó, ya no está aquí. Si tuviéramos eso en nuestro corazón, no pudiéramos llevar a cabo ningún ministerio. Uno no puede tener nada que me cause apatía por esa persona. Entonces tenemos que trabajar en el vínculo de la unidad. Mire, el autor trae una anécdota. ¿Qué pasa cuando usted tiene una botella llena de agua? Cuando usted tiene una botella llena de agua y usted le abre la tapa, si usted la mantiene sin mover, la botella no va a botar agua. Pero si usted la sacude, ¿qué pasa con la botella? El agua se va a salpicar y va a salir. ¿Qué hacemos cuando somos lastimados? Él dice algo muy importante. Cuando Jesús fue lastimado y fue herido, a él lo sacudieron. Lo sacudieron como la botella. ¿Y qué Jesús respondió cuando lo sacudieron como una botella? Vamos a ver Lucas 23, 34. ¿Qué nos dice ahí? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Muy bien. Cuando Jesús fue sacudido en el madero, lo cortaron, lo azotaron, le dijeron cosas. Jesús dejó un mensaje a nosotros. Eso es un mensaje para nosotros. A veces pensamos, no, Jesús lo dijo porque era Jesús. Pero la palabra de Dios está llena del perdón. La palabra de Dios está llena de cómo nosotros tenemos que susanar las heridas uno con el otro y pedirnos perdón. Porque la persona que no perdona, la Biblia dice claramente que Dios ni escucha su clamor. La Biblia es clara cuando dice que si vamos a presentar, a tomar la Santa Cena y tenemos algo contra el otro hermano, vayamos y pidamosle perdón antes de tomar la Santa Cena. O sea, el Señor es claro, pero a veces pasamos esas cosas por alto. Y decimos, eso no me toca a mí. Eso es para la hermana Lola. Eso no es para mí. Entonces, cuando nosotros nos concientizamos lo que dice la palabra de Dios, nos hacemos un daño. Nos hacemos un daño. Jesús fue sacudido y nos dejó un ejemplo. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros somos sacudidos, así como Pedro fue sacudido, Jesús le dijo, Satanás te está zarandeando. Te está sacudiendo para sacar lo peor de ti. Y si tú no percibes lo que el enemigo hace, vas a caer en la trampa de esa sacudida. ¿Qué yo hago cuando a mí alguien me lastima dentro de la iglesia? ¿Me enojo? ¿Me siento? ¿No vuelvo a verte más? ¿No quiero nada contigo? ¿Qué hago? Cuando yo tomo esa actitud, algo hay en mi corazón. No lo dice la pastora, lo dice la palabra de Dios. Algo hay aquí que Dios no ha trabajado, que Dios tiene que trabajar, que Dios tiene que limpiar, que Dios tiene que hacer en el corazón. Dice, cuando alguien te sacude a ti de un desacuerdo, ¿qué sale de ti? Cuando hay un desacuerdo en una reunión y te sacuden, porque la opinión no es como la que tú querías. ¿Qué tú salpicas para afuera? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué salpica mi actitud? ¿Vas a salpicar unidad o vas a salpicar... Y sigue una guerra y una división. Por eso es que el Señor nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Cornelius Plantinga escribió algo muy importante. Esto es una anécdota, una parte del autor. Dice, nadie es más peligroso que una víctima. Esto lo escribió Cornelio. Dice, que las personas heridas, se lo voy a leer literal como lo escribe el autor, tienden a herir. Que una víctima tiene la tendencia a sentirse justificada por su agresión. Una persona que se victimiza se siente justificada por su agresión. Y eso es peligrosísimo. Si lo meditas, ese es el argumento que utiliza un terrorista, dice el autor. El terrorista dice, nosotros ponemos bombas porque ellos mataron a nuestros hijos. Entonces, cuando usted tiene una persona que se victimiza, es un peligro en su casa, es un peligro en el trabajo, y es un peligro dentro de la iglesia. Porque todo el tiempo, ella no es, o él no es culpable. Yo me victimizo. Yo estoy haciendo así porque tú me hiciste esto. Yo estoy haciendo así, yo actúo así porque tú me hiciste esto a mí. Y hay como, mire hermanos, a veces los adultos actuamos hasta más inmaduros que los niños de kinder y primero y tercer grado. Por eso es que el Señor dijo que el reino de los cielos es, si tú no eres como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Porque los niños se achisman cuántos minutos. Yo recuerdo que yo de chiquita me achismaba con mis amigas y le decía a la otra, no te junte con ella. No te junte con ella. Pero ya pasaban como cinco minutos y estábamos todas juntas jugando muñequita. O sea que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en un ambiente de Dios, no puede haber chismosería al nivel que ya yo no trabajo contigo. A nivel que ya yo no puedo estar contigo. ¿Sabes? No podemos hacer eso. Los niños a veces tienen una madurez más alta que la de los mismos adultos. No nos podemos victimizar. ¿Amén? No nos podemos victimizar. Y ya estamos terminando. Dios va a utilizar las pruebas para revelar lo más profundo de nuestro corazón. Dios utiliza las pruebas para revelar nuestro corazón. ¿Quién me quiere leer las citas que están ahí? Por favor. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Santiago 1, 14. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Santiago 1, 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La maestra, cuando da un examen de matemática, esa prueba de matemática, es para revelar lo que el estudiante ha aprendido o ha estudiado. Y las pruebas en el ámbito espiritual y los desacuerdos. Estamos hablando de conflictos y desacuerdos. Los desacuerdos, Dios los utiliza para revelar nuestro qué? Nuestro corazón. Mira, a veces no hay que ni ir muy profundo, porque las acciones revelan nuestro corazón. A veces no hay ni que juzgar, ni que decir, ni que pensar. No, nada más miramos las acciones de una persona y podemos ver qué hay en el corazón. ¿Qué hay ahí? Entonces, las pruebas, los conflictos, los desacuerdos, Dios los utiliza para revelar nuestro corazón. ¿Con propósito de hundirnos? No. Lo que Él desea para revelar tu corazón es que tú puedas percibir en qué áreas, Dios, yo necesito ayuda. ¿En qué áreas todavía, Señor, necesito crecer? Mira, Dios, esta área de mi corazón que todavía no puedo perdonar a mi papá o a mi mamá o al hermano tal. ¿Qué áreas hay ahí que todavía están podridas? Y Dios lo hace para sanarnos. Las pruebas revelan la intención de nuestro corazón, pero no es con el propósito de destruirnos, sino con el propósito de que recapacitemos, reconozcamos que tengo eso y empiece a trabajar para sanarlo. ¿Para qué usted va al doctor? Para que le identifique si tiene una enfermedad. Y si la tiene, se va a ir contento a la casa y dice, ay, tengo un cancercito aquí en el riñón, ahí se va a quedar tranquilito, ya yo no vuelvo al hospital, que crezca. Y lo añoña. No. Usted va a ir a recibir, ¿qué? La medicina que necesita ese cáncer para erradicarlo. Entonces, así son las pruebas en nosotros. Porque lo que sale de la boca viene del corazón y contamina al hombre. Si hay algo que sale de mi boca y me está contaminando y Dios me lo revela, debo trabajar sobre eso. Uno es tentado cuando se deja llevar por ese mal deseo que lo atrae y lo seduce. Esta es mi posición, así me mantendré, así me quedaré y así moriré. Y cuando tenemos esa actitud, no crecemos. Pero cuando el Señor nos revela, mira, esta eres tú, Raquel, y tienes que cambiar esto de tu vida, mi posición debe ser, sí, Señor. Esta área está podrida y la tengo que cambiar. Mi hermano, yo he orado por cosas mías que no son correctas y las someto al Señor y le digo, la quita, Dios. Esto no es tuyo, sácalo de mí. Porque no estamos exentos de tener cosas que no provienen de Dios. Somos humanos. Así que Dios quiere que nosotros trabajemos sobre esas áreas. Y en resumen de esta clase, ¿qué es un conflicto? Un conflicto nace con una diferencia de opinión. Tener un desacuerdo no es incorrecto, pero que el desacuerdo se transforme en una discusión, sí lo es. Tremendo, ¿verdad? Lo que Dios nos trae hoy a través de Tranchini. ¿Por qué discutimos? Discutimos, aunque hay situaciones que nos tientan a pecar, la causa por la cual peleamos es por nuestra propia respuesta pecaminosa. No hemos obtenido algo que amamos demasiado y decidimos pecar para obtenerlo. Tremendo, ¿verdad? Así que usted, llévese esta clase en su corazón. La semana que viene vamos a hablar del enojo. Yo dividí esta clase en dos porque es que el autor nos da demasiado steak. Y yo dije, no puedo meter todo eso ahí. Así que la semana que viene vamos a hablar por qué viene el enojo a nuestra vida. Así que yo creo que Dios nos ha ministrado a través de esta clase, me ministró a mí a través de esta semana. Llévese la tablita, póngala en el refrigerador, póngala en el Instagram, póngala en Facebook, póngala en todos los lugares donde usted quiera para que usted edifique el cuerpo de Cristo. Así que Dios me los bendiga y el pasto con nosotros. Tremenda clase, ¿no? Lo bueno de este hermano es que esto es algo que podemos aplicar en nuestra familia, en nuestros negocios, en cualquier ámbito donde hay más de dos personas. Gracias. 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 Gracias.